Tal vez más fácil la tenía. Tal vez sí, creo que no ha sido feliz la participación de Pertossi en la dirigencia. Hoy tiene el derecho, obviamente, de declarar. A mí, personalmente, lo único que hace es ratificarme la postura que tenemos desde el primer día, no solamente con esa situación, sino con su participación. Creo que tal vez veía cierta debilidad en no ver, o no distinguir él, su rostro en la escena del crimen, y trató de llevar esta cuartada adelante. Ahora nos damos cuenta cuál es su estrategia, es decir, esa persona que tiene mi ropa, que toda la secuencia desde Lebrica hasta la golpiza a Fernando, como no se me ve la cara, tal vez no soy yo. Orlando, para que la gente sepa, ¿cómo se lo pone a él en el lugar de los golpes? Porque fue muy detallado, fue por la ropa. ¿Cómo se llega a poner a Luciano Pertossi en el lugar de la agresión? Bueno, ya el doctor Laborde lo había ubicado precisamente en el lugar donde hoy tratamos de que los peritos lo confirmen. Era un tema, obviamente, un dato nuevo, porque era un dato que ellos no habían podido observar, por eso nuestra insistencia y también la de la fiscalía con el doctor Laborde y con la posibilidad de que vean. Yo les quiero aclarar algo. Todos aquellos, todas aquellas personas que trabajan y que funcionan como peritos, son auxiliares de la justicia, ellos auxilian a la justicia. Que ellos, tal vez, en algún acto omitivo, involuntario, no signifique que la justicia no pueda directamente ver por sus ojos. Los ojos de la justicia, en este caso del tribunal, son mucho más finos y mucho mejores que todos los que de alguna manera colaboramos con la acción de la justicia. ¿Esos son los detalles que se esperan que salgan en un juicio oral? Sí, sí, obvio. Sí, sí. Esto, nosotros hemos potenciado muchísimo la prueba, sobre todo en el debate. Si bien no lo identifican por el rostro, sí lo que indican los peritos es que es la misma vestimenta, es la primera negra. Es la misma vestimenta, el mismo grupo. Se pueden, de alguna manera, discernir los roles que tiene cada uno en la golpiza. O sea, está más que claro eso. Lo que pasa es que uno busca, yo quiero que entiendan, uno busca la perfección y en las causas criminales a veces es muy difícil, no es tan fácil. Piensen que acá tenemos un agujero negro entre dos fragmentos de videos donde está el principio y el final, el final en todo sentido de la vida también de Fernando, y donde precisamente en la parte, entre comillas, protagónica de la golpiza, ahí no hay imágenes. ¿Qué valor tiene que haya hablado uno? ¿Qué valor tiene que haya hablado uno los imputados, Orlando? ¿Puedes significar que se rompe este pacto de silencio? Porque quien dice, ese no soy yo, quiere incriminar a otra persona. Y el que había señalado que ese pantalón era de él, era violaz. Precisamente violaz, de alguna manera, se hizo cargo de ese pantalón. Nosotros insistimos, el tema del pantalón de gabardina gris tenía precisamente que ver con eso, porque ese pantalón, les informo, no solamente tiene ADN de Fernando, sino que tiene ADN de Luciano. Entonces, de alguna manera, habla también de su pertenencia. Hay más elementos... ¿Puede ser que haya usado otra persona en ese día? ¿Puede ser que sea violaz, pero haya usado Luciano ese día en la noche? El ADN es de Luciano y de Fernando. Por más de que violase en algún momento, haya dicho, ese pantalón es mío. Recordemos el episodio con Ventura. Esas zapatillas que eran de Thompson eran de Ventura también. Entonces, tenemos que confiar más en la prueba tal vez científica que en algunas manifestaciones que aparecen así al azar dentro de la investigación, es más importante, obviamente... Mucha gente sigue estos videos. ¿Puede explicar a la gente cómo queda ahora con esta declaración, lo legal y cuánto vale en realidad? Porque los peritos están reconociendo incluso, no solo que es él, sino están reconociendo que está en la agresión. Ahora, se revela una nueva prueba en este juicio. ¿Cómo queda esta prueba? Bueno, es una prueba reveladora. Creo que vamos a tener que ahora analizar si tenemos que modificar o ampliar la requisitoria fiscal o nuestra requisitoria, porque está en un rol diferente al que tal vez inicialmente había participado, que era esa valla, ese escudo, para que puedan asesinar libre y tranquilamente a Fernando. ¿Qué significa la declaración? Bueno, en realidad... La actitud con la que se plantó delante del tribunal. Doctor, ¿qué nos puede decir de eso? Bueno, yo personalmente, para decir lo que dijo, yo lo hubiese mantenido callado realmente, porque ni siquiera lo vi con una actitud educada, noble, que tenga que ver con dar respuestas. ¿Qué quiso hacer hablando entonces? ¿Qué quiso hacer? O sea, directamente decir no era yo y nada más. Yo creo que a veces, viste, uno quiere salvarse. Tal vez, tal vez, él interpretó desde su ignorancia técnica y jurídica que con esa manifestación podía salirse del salvajismo. ¿No le pareció un actin de un actin? Porque se los veía diferentes hoy. Había mucho diálogo entre ellos. Hubo diálogo, hubo algunas cosas feas realmente que pudimos ver. No, ya no viene al caso. Le voy a pedir, amable. Y más allá del actin, bueno, no respondió ninguna pregunta de las partes, de la fiscalía, que empezó a hacerle preguntas de todos los colores. Lo mismo hicimos nosotros, lo hizo el doctor Améndola. Me parece que es más de lo mismo. ¿Cree que es una posibilidad para que otros quieran hablar? Y bueno, tal vez alguno se lanza, ¿no? Pero si ya sabemos, en función de lo que manifestó, cuál es no solamente la actitud, sino la estrategia que tiene. El video se vio... Bueno, hoy se rompió un poco. Por lo tanto, el video se vio en la sala. Pero lo ha visto toda la gente. El video se vio en la sala. Pero lo ve toda la sociedad en este momento. Le vamos a pedir que explique qué es lo que se ve en este video. Más allá del rol de abogado, porque es muy importante para toda la sociedad que ve este video y ya lo ha visto también. Bueno, puntualmente lo que se ve, si bien las imágenes a veces no tienen la mejor calidad, porque son videos donde no se busca calidad, sino que se busca registrar acontecimientos de esta naturaleza, vinculados a la inseguridad sobre todo. Lo que se ve, la secuencia desde Lebrick, se ve el incidente en Lebrick, se ve la amenaza de Thompson en Lebrick, claramente. Una amenaza que obviamente después se hace, se concreta con la muerte de Fernando. Se ve que salen del local bailable pacíficamente de Fernando y los miembros de todos los acusados con actitudes muy violentas, resistiéndose a esta salida. Cuando salen de Lebrick, parte del grupo es entregado a la policía y hasta la esquina van, luego vuelven sobre los pasos, luego se lo ve automáticamente cuatro minutos y medio después, ya todos posicionados y organizando lo que es la golpiza. Tienen otros cuatro minutos donde se colocan Thompson en la puerta del kiosco tan conocido, que está en la acera de enfrente del local bailable Lebrick, automáticamente se los ve a Enzo Comelli y a Ciro Pertossi abordar a Fernando y al grupo de amigos. Del otro lado se ve, aparte de los acusados, empezar a formar esta barrera, esta valla que yo les refiero. Le pegan en el mismo momento, en el mismo momento, por la espalda, de izquierda y de derecha, Enzo Comelli y Ciro Pertossi en la nuca a Fernando Baezosa, cae Fernando y a partir de ahí empieza una golpiza, donde quien quiere salvar la vida de Fernando también es golpeado salvajemente, como fue Tomás D'Alessandro. En el video de hoy, hoy se hizo mucho hincapié en el video, para que usted se ubique, que se da en el baúl de un auto color champán. Estaba justito llegando a esa instancia. Ahí se lo ve, muchas patadas van, las que más se ven a Tomás D'Alessandro, patadas de distinto tenor, a las que obviamente le dieron a Fernando, las patadas de Fernando fueron salvajes, violentas, asesinas. Y luego también se ve de todo este episodio donde se forma el cerco, donde nadie se podía acercar porque era de alguna manera amenazado con gestos o directamente con golpes, después de la matanza, que dura, yo estimo, 50 segundos no más, cómo se retiran. Se retiran del lugar, se abrazan, festejan, se retiran a su casa, vuelven al domicilio, se cambian la ropa las tres personas que luego van a McDonald's a comer, y ahí empieza toda esa secuencia de audios que conocen ustedes. ¿Hay posibilidad de que haya sido identificada y haya cometido alguna lesión hacia Fernando? ¿Hay posibilidad de que quede alguna persona sin identificar? No, no, creo que... A ver, en los videos se ve claramente cuántos son, quiénes son. Reitero, los ojos de la justicia son mucho más potentes que las de todos nosotros. Tomás Colasso, cuéntenos Colasso en realidad, porque estaba en la escena del hecho, no quedó detenido, y en ese momento no podían saber quiénes realmente habían agredido. Tomás Colasso, nosotros insistimos muchísimas veces, muchísimas veces, por su comparecencia. Bueno, va a venir ahora, vamos a ver qué es lo que refiere. Va a ser bastante delicada. Se lo ve a Colasso. No, 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 no se lo ve agrediendo, se lo ve realmente en un costado, estaba con el grupo. No nos olvidemos que este grupo estuvo todo detenido junto con Guarino y Milanesi, que tranquilamente pudo haber corrido la misma suerte, porque estaba en la misma actitud gestual que los demás. Vamos a ver qué es lo que nos dice, vamos a ver. Esto es la parte B de todo este tema. Fernando, para que esté bien claro, ¿quiénes fueron los que golpearon a Fernando? ¿Quiénes hicieron el cerco? ¿Cómo fue el ataque? Era simultáneo, iban alternando las posiciones. Es muy difícil golpear a una persona a patadas durante 50 minutos de forma seguida. O sea, seguramente acá el cansancio operó para que vayan cambiando los roles, no tengo duda de eso. Sí, te puedo decir que Lucas Pertosi, que es quien filma el video donde se lo ve abordar por izquierda y por derecha, a Fernando, es el que se encarga de castigar a D'Alessandro. Y lo mismo con Violaz, son los que se encargan. También, ojo, Arenga, el vamos, vamos, que habla de una coordinación y de un plan simultáneo, los golpes en simultáneo, y toda esta situación de amenaza previa y la obsecuencia al líder de la violencia, todo eso de alguna manera va gestando lo que en definitiva fue, que nosotros siempre sostuvimos que era un plan criminal. Los seis restantes se encargaron de Fernando, quiere decir, los seis restantes sacando a Lucas Pertosi y a Ayrton Violaz, ¿le pegaron a Fernando? Porque Luciano también entró y salió, eso se lo ve, entrar y salir. Y atrás también se ve a todos los integrantes del grupo entrar y salir. O sea, obviamente yo sé que las imágenes no son las mejores, las mejores de ustedes que tienen buenos ojos tal vez nos puedan ayudar, pero está claro que el grupo fue un grupo único, que todos trabajaron para lo mismo, que la voluntad de toda esta gente sin duda era asesinar a Fernando, que todos festejaron esto. Yo quiero que entiendan, cuando a veces me preguntan por el dolor, todos festejaron algo que fue una tremenda desgracia para toda la sociedad, que es la muerte de un joven. El festejo habla no solamente de que no hay arrepentimiento y un gran desprecio por la vida, sino que la intención claramente, la intención claramente, más allá de la amenaza de muerte, más allá de todo lo que le estoy contando, era matar. ¿Qué puede aportar el amigo de Ventura y si va a declarar hoy? El amigo de Ventura declara el día de la fecha y seguramente va a hablarnos de este grupo, del grupo de Thompson y demás, y cuál era su proceder en Zárate y qué conocían de ellos realmente y cómo lo trataban también a Ventura, que Ventura se comió realmente, me parece, la peor ingesta de su vida con la detención y con los momentos que vivió su familia. Bueno, nos estamos escuchando a Burlando.